... ...Ris Fortissima Nomen Dei, así lo dice... ...en la parte más alta, la que dicen que es la mujer más hermosa de Sevilla... ...buenas noches, el nombre de Dios es la torre más alta... ...en la azotea de las Azucenas por encima de ello es lo que reza esa leyenda... ...basada en el salmo del sabio Salomón... ...nosotros hemos querido poner el mejor plato que hay en la ciudad de Sevilla... ...la parte monumental, para comenzar las emisiones de este... ...que va a ser en adelante el programa Cofrade de la ciudad de Sevilla... ...Luz Cofrade, aquí en la sintonía amiga de este recién nacido neonato... ...canal de televisión local, Canal Luz... ...hoy les presentamos un especial acerca del Corpus... ...esa procesión magna donde Dios pisa las calles y se hace pan vivo... ...una procesión antiquísima que no ha perdido ni un ápice de actualidad... ...y el sabor Cofrade desde su existencia aquí en la ciudad de Sevilla... ...y hemos hecho la parte quizás más hermosa... ...la dedicada también a la otra orilla del río... ...en honor y gloria al Santísimo Sacramento... ...hemos grabado para ustedes también... ...el Corpus Chico, el Corpus de Triana... ...para ello, nada mejor que entrevistar a dos personas... ...que son los responsables de todo el montaje... ...que se hace, que se lleva a cabo para estas dos procesiones magnas del Corpus... ...por la parte del Corpus de Sevilla hemos entrevistado... ...al canónico don Luis Rueda... ...que es maestro de ceremonias de la Catedral de Sevilla... ...con él estuvimos en la sacristía de la Parroquia del Sagrario... ...y en Triana estuvimos en la Casa Hermandad... ...de la Hermandad de la Esperanza de Triana... ...desde 1972 es esta hermandad... ...fusionada con la Sacramental de Santa Ana... ...la que se encarga oficialmente... ...de organizar la procesión del Corpus Chico en Triana... ...de estas imágenes les vamos a dar cumplida cuenta... ...de estas entrevistas tan sustanciosas... ...y de cosas de actualidad que también nos contaron... ...nuestros dos entrevistados... ...todo ello hecho y elaborado con el máximo cariño... ...con gran profesionalidad y sobre todo... ...con el deseo enorme de que sea del agrado de todos ustedes... ...queremos saludar también a todas aquellas personas... ...que nos van a sintonizar por primera vez... ...y emplazarles para la próxima semana... ...nos veremos también el próximo mes... ...agradecer como no, la colaboración desinteresada... ...de nuestro buen amigo y productor audiovisual Pedro Merino... ...que ha tenido parte de las imágenes que ustedes van a ver... ...en estos programas de Canal Luz, Luz Cofrade... ...si les parece oportuno, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!